Este personaje crea What Three Words y lo que hace es dividir el mundo en 57 billones de cuadritos de 3 metros por 3 metros. Cada cuadrito arroja 3 palabras y esa es tu ubicación. ¿Qué tal? Yo soy Manuel Nieto. Y yo David Ramírez. Y esto es Lanix Tech News. Voy a empezar con un debate de una aplicación de Google. Esta semana está densa de debates entonces. Está bueno porque más que una noticia es como que el debate de una aplicación que se llama What Three Words. Algo así como... ¿Qué tres palabras? Ok. Y se llama, pues realmente se llama la aplicación Tres Palabras que te salvan la vida, entre comillas. Está creada por un personaje que se llama Chris Sheldrick en el Reino Unido. Y él la creó por allá en el 2013, cansado de que cuando viajas a lugares apartados donde no hay buena recepción de datos, de internet, pues no se pueden encontrar entre amigos. Tú le envías la locación a otro amigo y no te puedes encontrar con él exactamente en el lugar. Este personaje crea What Three Words y lo que hace es dividir el mundo en 57 billones de cuadritos de 3 metros por 3 metros. Cada cuadrito arroja 3 palabras y esa es tu ubicación. O sea, es una matriz de todo el globo terráqueo. Sí, 57 billones de cuadros de 3 por 3. Entonces, por ejemplo, un monumento se llama Perro Gato Azul. Ahí va la primera dicotonomía. El primer debate y es ¿por qué un monumento se llama Perro Gato Azul? ¿Y por qué no Perro Gato Rojo? ¿Con qué? Este personaje ya lleva 6 años trabajando con esto. Ya tiene 60 empresas de... bueno, 60 empresas no, 60 alianzas con empresas de emergencias del Reino Unido. Incluyendo, no emergencias, sino incluyendo a Airbnb, Domino's Pixar y tiene una alianza con las Naciones Unidas. Las primeras empresas con las que él trabaja son empresas de seguros de viaje. Tú compras el seguro, te vas de viaje y si pasa algo, pues tú llamas al seguro. Ahora, igual esa aplicación no se hizo con el propósito de trabajar con la ONU o trabajar con las empresas de seguros. Él la hizo de chef. Él la hizo. Quiero solucionar el problema de poderme encontrar exactamente un lugar con las personas. Como es tan buena la aplicación, pues la han venido adoptando algunas empresas de emergencia, sobre todo en el Reino Unido. Ahora, uno de los principales problemas que tiene la aplicación es que tiene 37 lenguajes. Perro, gato, azul. En chino puede que no sea lo mismo que perro, gato, azul. En polaco, etc. Entonces, este tipo de traducciones hacen que la locación no sea tan real como él lo está pensando. ¿Listo? Uno. Dos. Los defensores de la aplicación notan que ya han salvado tres vidas. Una en el Everest. De una persona que se quedó en una base del Everest. No entraban datos. Por medio de la aplicación enviaron un mensaje y la localizaron. Una en las Islas Maldivas y una en Somalia. La aplicación realmente es funcional, pero digamos que al final de cuentas la noticia real es debe trabajar como privado. Una aplicación que tenga tanto poder, tan así como para poder dar la ubicación de cualquier persona. Además que tiene un API propio, el cual todavía no está patentado. ¿O debería ser una aplicación de uso público y debería ser manejada por el Estado y no por una empresa privada? ¿Por el Estado? ¿Y cuál Estado? Pues por el gobierno. Por el gobierno de donde esté. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por lo tanto de esa aplicación ya la han adoptado al menos 60? 60 empresas de emergencia del Reino Unido. En el Reino Unido, ¿no? Entonces, pues de entrada, posiblemente si la están utilizando por parte de 60 agencias de gobierno, pues deberían de también apoyar, o la verdad no sé cuál sea el estatus, pero deberían de a lo mejor adoptarla y mantenerla, ¿no? ¿Quién sabe? Este personaje como es privado, pues obviamente... Pero si hay una dependencia o si hay un apoyo, pues... Al ser privado, con las empresas privadas él cobra por el servicio. Pero con ONGs y empresas de emergencia no cobra por el servicio. Entonces él dice, tengo que tenerlo como un negocio porque pues... Yo la creí y de eso vivo. No, no, y él le ha de consumir, pues obviamente bastante tiempo de su vida, ¿no? Tiene que tener un ingreso para poder... O sea, podemos decirlo que él es un CEO de una empresa muy importante en el Reino Unido. Está bien. Está dándole servicio a multinacionales, a empresas que viven de eso, pues... Digamos que él logró monetizar su pasión. Anda. ¿Logró? En fin, otro de los temas de los que vamos a estar hablando, de hecho ya empezamos a hablar el sábado pasado, es de computación cuántica. Y resulta que en la página web de la NASA se publicó un documento de Google... ¿Qué? Que después eliminaron de la página web de la NASA. En ese documento, de hecho, ese documento estuvo el tiempo suficiente para que la prensa tuviera la oportunidad de tomar... De tomar la información de ese documento. Y en la página de The Birch encontramos un poquito de la explicación de qué hablaba ese documento. Y básicamente una de las citas de ese documento es de que se había alcanzado la supremacía de la computación cuántica. ¿Por qué? Porque habían hecho un experimento por parte de Google, por parte de un equipo de computación cuántica. Habían hecho un cálculo que con la computación clásica podría tomar hasta 10.000 años. Ok. Específicamente hicieron un cálculo de aleatoriedad de un número en particular. Ese cálculo les tomó 3 minutos y 20 segundos. Ese mismo cálculo en una supercomputadora de la computación clásica podría tomar 10.000 años. Y si quieren saber por qué, tienen que ir a ver la serie de computación cuántica donde explicamos por qué le tomaría la computación clásica a eso y por qué a la computación cuántica es más corta. Entonces, explica con la noticia. Entonces, bueno, esa noticia también se complementa un poco con algo de la información y de las características de la computación cuántica. ¿Por qué? Porque resulta que ese equipo de computación cuántica se hizo específicamente para una tarea en particular, para esa tarea en particular. Lo notable de esto es de, bueno, ya cuando vayan a ver los especiales de computación cuántica, van a escucharnos hablar acerca de la estabilidad, que eso es lo más difícil de la computación cuántica. La estabilidad para, digamos, que todos los algoritmos que después se tienen que hacer para corregir o ver qué tanto porcentaje de error existe en ese cálculo. ¿Qué probabilidad tiene? Entonces. ¿Qué tan alta es la probabilidad? De que el resultado sea exacto, ¿no? En fin, entonces, el debate es que esta computadora cuántica se hizo específicamente para esta tarea. Entonces, ¿la computación cuántica realmente ya superó a la computación clásica? No. Pues para esa tarea en particular y muy específica, sí. Pero para computación general o para todo tipo de, digamos que la computación clásica te sirve para hacer cualquier tipo de cosas, ¿no? Desde una hoja de Excel hasta inteligencia artificial. En cambio, la cuántica. Y en cambio, la cuántica, pues ahorita se están haciendo tareas muy particulares, muy específicas. Entonces, se alcanzó la supremacía cuántica y ese es el debate. Pero, ¿por qué bajaron la noticia? No, no tenía idea. ¿Mal redacta? No, no tenía idea. ¿Efectos de comunicación? Sí, probablemente no estaban listos, a lo mejor todavía estaban haciendo las pruebas, a lo mejor todavía estaban finalizando las pruebas. No, en la nota que leí de The Birch, que habla al respecto de esto, no se comenta de por qué la dieron debajo. Yo sí que con una serie. ¿Recuerdas que hace ocho días charlamos un poco de 20 millones de registros expuestos en Ecuador? Oye, sí, tenemos varias novelas que si van siguiendo los Latinx News, ya esta es nuestra segunda novela. La novela número uno es Huawei. Sí, bueno, y esa todavía no acaba, ¿no? Todavía no acaba, de hecho, aquí hay una rápida al respecto. Ahí tenemos una rápida. Pero bueno, con respecto a Ecuador, hace ocho días habíamos contado que el 6 de septiembre habían encontrado una base de datos expuesta de una base de datos de personas de Ecuador, que eran más de 20 millones de personas, las cuales... Y recordando que Ecuador tiene 17 millones de habitantes. En esos estaban 6.5 millones de niños y como 3 millones de fallecidos en esta base. Ocho días después, otra vez, VPN Mentor, en cabeza de Ram Lockhart y Ram Noter, que son los investigadores israelíes de VPN Mentor, encuentran que hay otra base de datos, ya no en Miami, en un servidor en Miami, sino en un servidor en Alemania, y que esta está publicada desde el 3 de enero del 2019. No desde el 6 de septiembre, sino desde el 3 de enero. Y ahora, recordando, el tema de la base de datos de Miami, que es específicamente un servidor de... Nova Street. ...Pueris. Sí. Era propiedad de Nova Street, pero era un servidor de Elastic Share que no tenía usuario y contraseña. O sea, ni siquiera había que saquearlo. No. Estaba expuesto. Esta, en comparación, es de un servidor de una empresa que se llama Databook, que también hace lo mismo que Nova Street, temas de mercadeo y publicidad. Pero estos personajes sí estaban cobrando por sus derechos, o sea, vendían la base de datos, vendían los datos de las personas de Ecuador, ¿listo? Publicadas desde el 3 de enero en un servidor en Alemania. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Estos dos personajes de VPN Mentor descubrieron la base de Miami. Esta base de Alemania no la descubrieron, solamente fue que un anónimo ciudadano ecuatoriano les envió un correo y les dijo, mire, aquí está esta base de datos que están vendiendo. Ellos fueron, hicieron todo el... digamos que la inteligencia, toda la minería de datos y todo lo que tienen que hacer para poder descubrirlo, y se dieron cuenta que esta base de datos estaba un poco más robusta que la de Miami. No tenía todavía más información. Sí. Entonces, mira. Y recordando que la de Miami, vayan a ver, en el ánice de años pasado tenía muchísima información, muchísima. Esta de Alemania tenía cuánto se ganaba cada persona y riesgo crediticio. Entonces, mira. Después de todas las investigaciones del... porque ya hicimos... nosotros también hicimos la investigación completa. Y es, después de las investigaciones del gobierno de Ecuador, dijo lo siguiente. El 16 de septiembre tomaron preso al presidente de Nueva Street, le confiscaron cuatro computadores en su casa, tomaron todas las investigaciones y lo dejaron libre ocho horas después porque ese es el tiempo máximo que tiene la policía o como la fiscalía de Ecuador para poder hacer investigaciones. Como todavía no es culpable absolutamente nada, no lo pueden retener. Entonces, los tomaron presos, durante ocho horas los soltaron, confiscaron todos los computadores, están en investigación. Ahora, lo que han descubierto es que esta base de datos tiene base de datos, valga la redundancia, de seis empresas o de seis entidades gubernamentales que son registro civil, el servicio de rentas internas, la Secretaría de Educación Superior, el BIES, la Agencia Nacional de Movilidad y el Ministerio de Trabajo. Ahora, para mí todavía sigue siendo la verdad de que yo no he hecho la tarea de investigación completa, pero yo hasta ahorita lo estoy entendiendo como que es una copia de la base de datos, no es la base de datos. Entonces, al ser una copia, pues en primer lugar, ¿quién les dio acceso a sacar esa copia de la base de datos y mantenerla actualizada? No, es que la investigación está ida a que... Independientemente de que están haciendo mal uso de esa información. Algunas personas de esas entidades que les acabé de decir vendieron acceso a la base de datos y no va a street. O sea, tenerla malo, usarla malo, venderla peor. No va a street y a tabú, lo que hicieron fue coger las seis bases de datos, unirlas en una sola. Entonces, aquí les vamos a mostrar una fotico donde una persona aparece en la mitad y alrededor aparecen todos los datos que puedes obtener de esa persona dependiendo de lo que tenga cada uno. ¿Qué más está dentro de esto? A partir de esto, el 19 de septiembre, el gobierno ecuatoriano lanzó un proyecto de ley de protección de datos en Ecuador. No estaba todavía. Recuerden que aquí en Colombia se lanzó hace un par de anitos. En Ecuador hasta ahora la lanzaron el proyecto, lo cual se va a demorar más o menos unos seis meses. O sea, este año ya no fue porque por los tiempos legislatorios ya no lo lanzaron. O sea, ya no va a quedar aprobada. Va a quedar aprobada hasta el 2020. Lo cierto es que va a tener algunas restricciones como acá, que no puedes obtener los datos si no te dan el consentimiento, que no los puedes vender, que si yo como usuario quiero borrar los datos de cualquier base de datos, usted los... Debe estar público. O sea, el Estado tiene que... ¿Cómo hacerlo? Exacto. Y tiene que borrarlos. Si yo quiero los datos de alguna entidad, me los tiene que brindar sin ninguna petición, pues, etc. Entonces van a ser 90 artículos con 262 parágrafos dentro de los artículos. Solamente con el tema de la ley de protección de datos en Ecuador. Entonces me imagino que el tema va... Aparte de toda la novela que se ha armado en Ecuador porque dijeron que venían enviados por Rafael Correa y que Rafael Correa se estaba robando a las bases de datos y bueno. Eso ya se cayó porque, así como empezamos la noticia, desde el 3 de enero está publicada una base de datos. Con todos estos datos, exactamente son 20 millones 391 mil 705 registros. Ya ves que la semana pasada en el ánimo estábamos diciendo de que ahora Apple ya va a volver a empezar a escuchar tus audios y van a empezar a leer las transcripciones. Solamente lo van a hacer empleados de Apple. Sí. Pero justamente ahí es en donde se comenta las dos opciones que se tiene para esto. O sea, o tú eres, o tú formas parte, que en Estados Unidos lo conocen como opt-out, y si quieres salirte, tienes que específicamente decir no quiero participar. Y luego la otra es opt-in, es decir, ahora lo tienes quiero específicamente participar. O sea, tú eliges específicamente participar. Normalmente las bases de datos como se estaban manejando anteriormente, por ejemplo, en Colombia, era tú participabas y si no querías, o tú tenías, o las empresas tomaban tus datos y si querías que se eliminaran, tenías que ir específicamente de siglo. Ahora es al revés. Ahora es, a partir de la ley que se escribe en Colombia, es tú específicamente tienes que dar consentimiento para que guarden tus datos. Y esa es la manera en cómo está funcionando en Colombia y cómo yo creo que sería... Es lo que quitaron hacer en Ecuador, ¿no? Anuncio de que iban a volver a empezar a escuchar tus grabaciones y también, como lo hizo Apple, también específicamente tú tienes que elegir participar. Y de todos los que sí elijan participar, solamente se van a leer transcripciones del 0.2%. Otra noticia para debate, y esta está bastante, pero bastante, bastante tensa. Y de hecho la voy a empezar de una manera, yo creo que diferente a como la han escuchado en todos lados. En 1992, una persona que se llama Severn Collis Suzuki, habló ante las Naciones Unidas en una convención de cambio climático en Río de Janeiro. Te estoy hablando de 1992. ¿Hace 27 años? Hace 27 años. Esa persona tenía 12 años de edad cuando habló. Pues bueno, hoy hablamos, por ejemplo, de Greta Thunberg, y está haciendo un fenómeno. En 1992, pocos medios cubrieron a Severn Collis Suzuki. No había el boom mediático. Y no existía el internet. Sí, no como hoy. O sea, no había en redes sociales, más bien. Internet sí había, pero no había en redes sociales. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Severn en su discurso? Bueno, básicamente, que se tome acción ante el cambio climático inminente. ¿Hace 27 años? Hace 27 años. Estoy hablando de 1992. Ok. Ahora, esto no sucedió de la noche a la mañana. Si ustedes leen algo de la historia de Severn, ella empezó a trabajar y a hacerse concientización y a investigar del tema de cambio climático desde los 9 años. Ok. Durante 9 a sus 12 años empieza a organizarse. Y es que ella es una persona de Vancouver, un país de primer mundo, y en Vancouver es de los menores índices, y más en 1992, es de los menores índices de contaminación a nivel mundial. Es un país que no tiene casi industria, ¿no? O sea, es muy poco la industria que tiene que nadar. Se organiza y forma ECO. Ok. Sí. Environmental Children's Organization. Ellos logran hacer un fondo para poder ir a la convención de Río y exponer su caso. Perfecto. Ese discurso tú lo puedes encontrar en internet y les vamos a dejar un link aquí abajo en la descripción de este news. Y, típicamente, se conoce, o si ustedes lo pueden buscar, como la niña que silenció al mundo durante 5 minutos, haciendo referencia específicamente a ese discurso. Ahora, 27 años después, vuelve a tener una figura o una cara, también de una niña, el tema de cambio climático, ¿sí? Greta Thunberg. Greta Thunberg también tiene una historia semejante. Ella, si bien la primera vez que protestó en solitario frente al Parlamento de Suecia, fue en agosto del 2018. Sí, un año. Un viernes, un día de clases, ella decidió no ir a clases y fue al Parlamento, se sentó con un cartelón haciendo una huelga por el cambio climático. Ella sola. Ok. Pero eso no empezó ahí. Eso empezó desde que ella tenía 8 años. Desde que ella tenía 8 años, ella fue consciente del cambio climático y fue investigando. A partir de que vio un documental en su escuela, ella se quedó impactada. Ok. Ella se describe a sí misma como una persona que se sentaba hasta atrás del salón y que, sencillamente, no hablaba. Pero quedó muy impactada y empezó a investigar al respecto. Y dijo, si esto realmente es una crisis, ¿por qué nadie está haciendo al respecto? ¿Por qué no es lo que se está diciendo en las noticias? Empieza a investigar al respecto y encuentra que hay muchísimos estudios científicos y aquí es en donde tienen algo en común. Ambas se basan en los estudios científicos que se hacen por parte de un Consejo de Cambio Climático Intergubernamental, conocido como la IPCC. Ok. De la IPCC un poco más adelante. Entonces, basándose en eso, ellos dicen, oye, realmente esta es una crisis con base en esta información que tiene que hacer algo al respecto. Y si no me va a acompañar nadie, pues lo voy a hacer yo. ¿Qué es lo que empezó a hacer? Empieza a hacer escritos y empieza a participar en convocatorias de escritos de Cambio Climático. De hecho, antes de nuevo, antes de estar ahí frente al Parlamento de una famosa postura que se tiene de ella, ella tiene al menos 10 documentales de su autoría en donde uno de ellos ganó un concurso de un periódico en Suecia y donde empezó a llamar la atención, donde se le empezaron a acercar y le empezaron a decir, oye, está muy interesante todo lo que escribes, está interesante cómo lo describes y empiezan a apoyarla para que sea más visible. Claro. La foto famosa que conocemos de Greta Thunberg la tomó un fotógrafo freelancer. Ok. La publicó en su Instagram, la publicó en YouTube, tuvo 88 mil vistas. Luego, a partir de muchas semanas de estar los viernes ahí frente al Parlamento, le empezaron a acompañar y el resto es historia. Pero no es así como lo creen muchos. Los que se están documentando poco, y aquí te digo que esta noticia está supremamente densa, porque empecé a escarbarle mucho más de lo que está visible a plena luz, y empecé a encontrar pues cómo se empezó a formar el fenómeno de Greta. Y obviamente hay muchísimas organizaciones a favor de que se haga algo respecto al cambio climático que empezaron a darle ideas y algunas que le empezaron a apoyar. De hecho, algunas, una organización en particular que le empezó a apoyar, pero empezó a monetizar, ella específicamente dijo, sabes que yo ya no quiero nada que ver contigo, porque tú estás monetizando esto y lo estás tomando como una oportunidad de negocio. La empresa se llama We Don't Have Time, pero es una empresa con fines de lucro, es una empresa. We Don't Have Time. O sea, ¿no tenemos tiempo? Sí, no tenemos tiempo. Pero empezó a recaudar millones de dólares y literalmente es una empresa con ánimos de lucro. ¿Para qué? Ella cortó la relación porque además estaba utilizando su imagen sin que ella hubiese dado su consentimiento. La estaba utilizando para su imagen como campañas. O sea, ya lleva ya mucho tiempo y aquí la tenemos más de 15 días. Sí, al parecer, ¿no? De hecho, uno de los fenómenos, ahorita que lo mencionas, uno de los fenómenos más interesantes es antes del 19 de septiembre del 2019, la cuenta de Instagram de Greta Thunberg solamente tenía 2.5 millones de seguidores. Exacto, ¿no? Al día de ayer, en la noche, esos 2.5 se convirtieron en 5.2 millones de seguidores. O sea, que ahorita en la mañana ya eran 5.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Yo ayer por la mañana la vi y tenía 4.2, o sea, que te ganan un millón de seguidores en un día. Prácticamente. Entonces, ok, obviamente, pues bueno, digamos que la buena noticia es de que ella se volvió una cara para concientizarnos a muchos del cambio climático y muchos no estábamos tan concientizados a partir de este fenómeno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó previo a esto, no? Todos los viernes se organizan muchísimas personas alrededor del mundo para hacer una huelga a favor de la concientización del cambio climático. Todos los viernes. De hecho, si ustedes van a la página privatesworldfeature.org, resulta, yo no tenía la menor idea, pero resulta que también acá en Colombia se están organizando ciudades. Y tú te puedes anotar, puedes anotar de que vas a hacer una manifestación, una huelga a favor del clima y ahí están los puntos en donde se organizan. El número de personas que participan. De hecho, el dato que encontré en esa página web es que alrededor de 1.250 personas participaron el 19 de septiembre pasado. Ok. Entonces, el 19 de septiembre previo a la... Total, el 27 que es mañana. Sí, probablemente haya más personas. 1.250. Si se meten a la página web, de hecho, ahí están publicados todos los... Todas las fechas y los lugares. Fechas, lugares, contacto, organizador. Entonces, el 23 de septiembre había una... Se organizó una cumbre de cambio climático de las Naciones Unidas en Nueva York, en el edificio de las Naciones Unidas. ¿Listo? Y previo a eso, pues, iba a haber una huelga a favor de cambio climático el viernes de 19 de septiembre. Ok. Ese es uno de los que mayor visibilidad ha tenido y, según las noticias, en múltiples fuentes, participaron más de 4 millones de personas en diferentes ciudades del mundo. Más de 160 ciudades del mundo. Entonces, tuvo muchísimo impacto, tuvo muchísima visibilidad. Tanto así que empleados de las empresas de Google, Amazon y Microsoft anunciaron que iban a participar. Ok. Que ahí es donde vimos la noticia con nuestro Linux Tech News. Sí. Que, de hecho, bueno, entonces, los empleados avisan que van a anunciar y también envían cartas a los directivos de estas empresas para decir, oye, y nosotros como empresa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, fue todo un fenómeno. Bueno, la manifestación en particular del 19 fue un fenómeno global. Participan 4 millones de personas, empresas empiezan a involucrar. Y ahí es donde empieza el boom. Y ahí es donde se hace el boom mediático exponencial. ¿Cómo llegó Greta a Nueva York? Ella es una activista del ambiente a favor del cambio climático. Me imagino que apoyaba por... Cruzó el Atlántico en velero. Ok. 15 días, del 14 al 18 de agosto. La entrevistan en CNN y dice, oye, ¿cómo te impactó venir a Nueva York? Dice, hay demasiados sonidos, la gente habla muy fuerte y huele mal. Ok. Nueva York... Dice, lo primero que hice cuando me arreglé el verero, cuando expiré aire, olía a contaminación, olía a basura. A partir del pasado 19 de septiembre se dio muchísimo mayor visibilidad al cambio climático. cuáles han sido muchas de las reacciones que se ha dado es atacar a la persona Greta Thunberg. Claro. De hecho, por ejemplo, ahí estuve usmeando las cuentas de Instagram de varios negociadores. Marta Higareda, una actriz mexicana que tiene menos de 3 millones de seguidores, saca el speech que dio el 23 de septiembre a Greta Thunberg y más de la mitad de los comentarios que tiene es, están utilizando a esa niña y no sé qué. Y bueno, hay muchísimos temas alrededor. Entonces, mira, número uno. Si la están usando, no la están usando. No es la primera vez que una niña, la verdad es que tiene la simpleza mental de decir, oye, está pasando algo y por qué no estamos haciendo nada. Y no es la niña. O sea, no es... Y Greta solamente es símbolo. Olvídate de Greta. Olvídate, exacto. Olvídate de Greta Olvídate de Severn's College. De lo que quieres. Olvídate de eso y vete a los datos de estudios científicos. Entonces, número uno, hay que informarnos. Y número dos, con base en la información que obtenemos, hay que actuar. ¿Y qué está pasando? Está pasando. ¿Qué datos encontramos? Número uno, la IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Se fundó en 1988, que fue la primera vez que se reconoció públicamente por parte de varios reportes científicos de que hay un cambio climático y que está siendo provocado por el hombre. A partir de ahí, se generó el primer reporte en 1990, después en 1992, después en 1995, después en el 2001, 2007, 2014, 2018, con actualización en 2019. ¿Y a partir de ahorita todos los años? El del 2018 se publica en octubre del 2018, y entre otras las cosas que dice es, ahorita, la tarea que tenemos que hacer, la tarea número uno, es mantener el promedio de la temperatura abajo de los 1.5 grados con respecto al promedio anterior. Ok, o sea, estábamos en 10, en 11.5, tenemos que mantenernos entre 10 y 11.5 puntos. O sea, ¿no puede subir más de 1.5 grados? Sí, ahí dice, pero bueno. Lo que dice este estudio es de que debemos asegurarnos de mantener la temperatura, o mantenerla por debajo, el cambio de temperatura, por debajo de 1.5 grados centígrados. La variación. Sí. Ok. Ahora, para lograrlo, especifica que debemos de reducir al menos en un 37% la emisión de gases de efecto invernadero antes del 2030. A 10 años, para reducir el 37% de emisión. La emisión de gases de efecto invernadero. Muchos de los discursos de Greta están diciendo, oigan, ¿sabes qué? Tenemos que poner atención y tenemos que tratar esto como es. Debemos de tratarlo como una crisis, porque es una crisis climática. Por el amor de Dios, reaccionemos. Básicamente, ese es el discurso de Greta. De hecho, uno de los discursos que da, los más, digamos, los de mayor visibilidad fue uno que dio en diciembre en la cumbre de cambio climático del 2018, en diciembre del 2018. Sí. Después, uno que da en el Foro Económico Mundial en febrero del 2019, son los de mayor visibilidad. El speech que da en febrero del 2019 empieza justamente, oigan, la casa se nos está quemando. Debemos entrar en pánico. Sube. Sube. Entonces, ya le sube muchísimo también el tono para ver si reacciona el parlamento y si reaccionan los gobiernos del mundo que hacen la política que podría llevarnos a acelerar justamente la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Pero regresemos entonces al estudio. De hecho, con base en este estudio, y si lo comparamos con los acuerdos de París, que por cierto, Sábanes dijo, ya no me importa, me salgo. De hecho, ni siquiera esos acuerdos que hacen los diferentes gobiernos son suficientes para reducir este efecto invernadero. O más bien, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Más impactante aún, este mismo documento dice que debemos de reducir al 100% la emisión de gases de efecto invernadero máximo para el año 2070. Mismo reporte. Dice, ¿qué pasa si no podemos lograr mantener en 1.5 grados la variación de la temperatura? ¿Qué pasa si llegamos a 2? Pues bueno, ahí es en donde dice hay efectos irreversibles. En donde las capas de hielo de los polos se derriten, incrementa el nivel de mar. Al incrementar el nivel del mar, muchísimas ciudades, muchísimas islas desaparecen. Al desaparecer esas islas, pues imagínate, si ahorita creemos que tenemos un problema migratorio, imagínate, cuando desaparece parte de la tierra. Lo que está al nivel del mar. Donde lo que está incluso hasta 7 metros al nivel del mar. islas completas desaparecerían. Prácticamente la tercera parte del estado de Florida desaparecería. La IPCC no hace estudios. La IPCC lo que hace es recopilar información de diferentes estudios. Entonces, esta es una recopilación de más de 600 mil publicaciones, revisado por más de 91 científicos de más de 40 países. O sea, esto es mundial, esto no es. Esto es mundial. Entonces, oye, ¿en realidad hay un consenso entre los científicos? No creo. ¿No crees? Bueno, más del 97% de los científicos están de acuerdo con que el cambio climático fue hecho por el hombre y que sus efectos son devastadores. Te hago referencia a una publicación de la NASA donde dice que diferentes estudios han llegado a la conclusión de que más del 97% de los científicos que están involucrados de forma directa alrededor de estudios geológicos o de cambio climático están de acuerdo en que uno, el cambio climático está siendo afectado por las actividades humanas. Y dos, de que hay un efecto irreversible si sobrepasamos los dos grados centígrados. Oye, ¿y esto comparado con qué? ¿El 100% no está de acuerdo con eso? Pues, tampoco el 100% de la comunidad científica está de acuerdo con que fumar provoca cáncer. De acuerdo. Sí, no falta. ¿No? O sea, no falta. De hecho, hay más de 350 estudios que dicen que no va a pasar nada. Que no va a pasar nada. Y de quiénes son los estudios. Bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y quién los patrocina, ¿no? Sí, sí. Lo que nos lleva a otro tema que justamente también los... O sea, me fui investigando y fui encontrando un hilo conductor de varios temas interesantes. Número uno, hay reporte de la IPCC que está formado por 6.000 publicaciones independientes. Dos, la comunidad científica está de acuerdo de que, uno, el hombre lo está haciendo. Y dos, de que podemos provocar un cambio climático irreversible si seguimos en esa misma tendencia. Y luego, tres, un estudio independiente del 2017 dice específicamente que en empresas a nivel mundial son responsables por más del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero del año 1988, o sea, cuando se hace la IPCC, a el 2015 se puede reestrar específicamente a 100 empresas privadas. Fíjate la correlación. Un estudio que dice tenemos que bajar la emisión de gases de efecto invernadero por al menos un 37% al 45% para tener el 62% de probabilidades de mantener el cambio de temperatura abajo del 1.5%. Si nos pasamos del 1.5, perdón, de 1.5 grados, si nos pasamos de 1.5 grados, podemos tener efectos irreversibles y devastadores. Y ahora, este otro estudio que de hecho fue publicado en el 2017 dice 100 empresas son responsables en el 72% de la emisión de gases de efecto invernadero del año 1988 al 2015. De hecho, 25 de esas 100 empresas podríamos quitar el 50% de ese 71%. O sea, el 36%. O sea, el 36% lo podríamos quitar. Les vamos a mencionar algunas de las 100 empresas y la tarea para ustedes va a ser investiguen qué tanto patrocinar, qué tanto dinero ponen a las campañas políticas estas empresas y entonces llegan a sus propias conclusiones. Las empresas son número 1, China Coal, le sigue Saudi Arabian Oil Company, Aramco, Gazprom, Oao, National Iranian Oil Company, Petróleo, Petróleo, Petróleo y Carbón, Exxon, Coal India, Pemex, Petróleo de Mexicano, Rusia, Coal, Coal, Royal, China National Petroleum, British Petroleum, Chevron, Petróleos de Venezuela, PDVSA, Abu Dhabi, National Oil, Poland Coal, Peabody Energy Corp, Zona Track, White Petroleum, Total SA, BHP Billiton, Conoco, Petróleo Brasileiro, Río Tinto, Nigeria National Petroleum, etc. Ninguna colombiana, estamos bien. etc. O una de dos, o producimos muy poquito o todas son multinacionales que están acá, porque aquí está Petrobras, está Exxon, está... Pero bueno, así como investigué y encontré este hilo conductor, lo encontré y busqué las teorías de la conspiración de Greta. Bueno, pues así como hice un poquito de investigación y encontré muchísimo hilo conductor acerca del cambio climático, no encontré nada específicamente respecto a las teorías de conspiración de Greta. Ahora, de nuevo, olvidémonos de Greta. Sí, no, olvidemos completamente de Greta y asumamos que estos estudios no son suficientes para convencer a las personas. Bueno, también hay un estudio que se hizo por parte del Pentágono en el 2014 respecto a cómo iban a cambiar las emisiones militares respecto al cambio climático. En el reporte del 2014 concluye de que iban a requerirse muchísimo más apoyo a las autoridades civiles en casos de desastres naturales. Claro. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando entra Trump a la presidencia? Dicen, no, 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 me eliminan todo eso. Bueno, el Pentágono dice, ok, no es por el cambio climático, simplemente vamos a necesitar apoyar en un mayor número de ocasiones a las autoridades civiles. Entonces, igual nos vamos a seguir preparando. Esa es la posición del Pentágono, de que va a requerir muchísimo mayor cantidad de apoyo a las fuerzas civiles debido a eventos de causa natural. Entonces, ¿le quieren estar en la parte de cambio climático para poder seguir trabajando y estar preparados? Están conscientes porque este señor no lo creía así, pero bueno. No, de hecho, en la cumbre de las Naciones Unidas, pues nada más fue, saludó y se fue, ¿no? De hecho, hay una foto ahí donde él está hablando y Greta está toda bravita detrás, escuchando lo que él dice, pero bueno. Conclusión. Pero bueno, conclusión, aún hay esperanza. Por ahí en 1950, un científico llamado Mozart Shari hace un experimento social, antes se podían hacer muchas cosas, que ahorita son ilegales. El experimento de Mozart Kave básicamente dice, si juntamos a dos grupos de personas, las dividimos, no los hacemos conscientes de su existencia y los ponemos en conflicto, pues obviamente se van a unir en grupo para pertenecer y se van a unir uno en contra del otro por sus diferentes puntos de vista, ¿no? Y qué es lo que van a hacer? Se van a atacar unos a los otros por sus diferentes puntos de vista, porque hay un conflicto entre ellos. De acuerdo. Pero, ¿qué pasa? ¿O qué pasó en ese experimento científico? De hecho, un experimento más bien psicológico, social. Cuando hay un problema en común, en este experimento de Mozart Kave, que fue lo que hicieron, les eliminaron el suministro de agua. Entonces, al tener un problema en común, resulta que los dos equipos se unieron, por muchas diferencias que tenían, se unieron para resolver un problema en común. ¿Qué es lo que debería pasar? Y, básicamente, una vez que estemos todos conscientes y alineados de que efectivamente existe un problema de cambio climático, yo creo que probablemente podamos unirnos en una causa común. Igual es, bueno. y esa es una de las esperanzas que tengo. Sin ánimo de entrar en controversia el tema es que las empresas que producen efectos de gas invernadero tienen mucho dinero, mucho poder frente a las naciones. Entonces, pues, creo que es una de las formas. Y, ante naciones y representantes políticos. Sí, el tema. Que, de nuevo, les dejamos de tarea que se pongan a estudiar de esa lista de 100 empresas cuyo estudio vamos a dejar también en la descripción de este video, pues, cuánto dinero aportan a las campañas políticas. Entonces, tengo la esperanza de que finalmente cuando todos estemos de acuerdo se pueda arreglar, ¿no? Le preguntaba justamente al Greta. El tema no es arreglarlo, el tema es pararlo, porque arreglarlo va a ser muy verdad. O sea, que los polos vuelvan a congelarse va a estar muy, muy, muy largo. Pues, de nuevo, una de las entrevistas que le hacen a Greta le preguntan, ¿tú crees que es diferente aquí en América versus Europa, específicamente en Suecia? Dice, sí, allá están conscientes de que es un hecho. Aquí aún están debatiendo si es que existe o no existe un cambio climático provocado por el hombre. Es que el tema es diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, en América del Sur tenemos muchas montañas, mucho verde, mucha agua todavía. Ellos no. Entonces, pues, digamos que ya pueden estar un poco más conscientes de eso. Acá no, acá todavía los recursos existen. Demasiados recursos naturales que no nos hacen concientizarnos del impacto que se está provocando. De acuerdo. Entonces, finalmente, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, ahí les dejamos algunos links en donde pueden obtener más información e incluso tomar acciones. Uno, ¿qué podemos hacer de la casa? Les dejamos el link a ZeroWasteHome.com. Es un blog que también incluso tiene productos reciclables. Fridays for Future, si alguno quiere participar en estas huelgas a favor del cambio climático. Una página web de 4Oceans u otra página donde pueden donar. Es una organización que está haciendo actividades para limpiar el mar de basura. Rainforestconcern.org donde están haciendo actividades para hacer reforestaciones y, pues, bueno, al final del día con reforestación podemos apoyar un poco Package Free Shop que básicamente es un proyecto donde te enseñan y también venden, pero, pues, yo creo que es difícil que llegues hasta Colombia, pero son diferentes proyectos para que tú hagas tus propios insumos. ¿Qué? Desde pasta dental hasta, obviamente, las bolsas para ir al mandado, ¿no? Hay que trabajar. Hay que concientizar, hay que informarse y hay que estar. De acuerdo. Largo, denso. ¿Las rápidas? Ahora sí, las rápidas. Bueno, mi primera rápida va con Trump. Después de un tweet que Trump sacó diciéndole a Apple que, por favor, no se fuera y que no construyera el MacBook Pro en China porque, pues, con el tema de los aranceles Tim Cook había dicho que iba a construir el MacBook Pro que es el el Pro. que es el producto más costoso de Apple, lo iba a construir en China entonces al final dijo, bueno, está bien, después de que Trump nos pide el favor nosotros vamos a decirle que sí. Ya estaba fabricando la MacBook Pro en Austin. se iba a ir y siempre y al final dijo, entonces vamos a producir el MacBook Pro en Estados Unidos. El Galaxy Fold bueno, resulta que ya volvieron a anunciar que va a estar disponible a la venta ahora sí y por lo pronto lo están anunciando única y exclusivamente en la tienda disponible en la tienda de Best Buy en Estados Unidos y todavía todavía no se anuncia a través de los operadores celulares todavía no está disponible pero ya va a estar disponible en Best Buy. Mañana, ¿no? Mañana. Mañana sale en reventa. Bien. PlayStation 5 ¿Ya casi? ¿Ya merito? No. ¿No? ¿Le falta un añito? Sí, 12 meses más o menos algunas cosas ya listas es que ya lanzaron el paquete de digamos que condiciones a los programadores o a los creadores de juegos entonces ya les enviaron el paquete de condiciones de lo que deben tener o qué condiciones deben tener los juegos para desarrollo para el PlayStation 5 ya comprobado 4K nativo y va a estar un poquitico más gruesa viene con unidades de CD para poder leer juegos de las anteriores ¿Consolas? Consolas. El diseño ya patentado pero aún no están los detalles larguito ¿El precio? 499 Ah, ok. El más desde ¿A partir de 499? Sí, a partir de 499 Sí, señor. Muy bien. Encontré una página de CNET que Epic Games está regalando con esto del motivo del aniversario del personaje Batman está regalando seis juegos tres de Artman Collection y tres de Lego entonces les dejamos el link a la nota de CNET y ahí en la nota de CNET está el link para que vayan a visitar la página de Epic Games y puedan bajar gratuitamente estos seis juegos regalando gratis Ok. ¿Por ahí vi algo de Fortnite también? De hecho, sí. también hay un crossover que anunciaron en donde tú en el juego de Fortnite tú vas a ser el personaje Batman ¿Vea pues? ¿Me imagino que...? Sí, sí, sí. Me imagino que... que por ahí vas a encontrar un Batimóvil por ahí vas a pagar por él quién sabe pero sí hicieron ahí un crossover también o anunciaron un crossover en el Fortnite Twitter anuncia que va a eliminar o que sí que va a eliminar algo más de dos mil cuentas falsas de ellas mil diecinueve tienen que ver con Ecuador con el personaje Lenín Moreno ¿te suena? Sí. del partido AP mil diecinueve cuentas que tenían falsas para retuitear Para echarle porras ¿no? Para retuitear y hashtag de Lenín Moreno y otras más de doscientas del partido del Partido Popular Español que también es en Ecuador y recordando que ya Twitter y Facebook que hacía en febrero acuérdate que vimos la noticia acá que habían borrado algo más de también dos mil cuentas falsas que tenían que ver con publicidad política Ah bueno con publicidad política Con publicidad política o sea lo que están haciendo es investigar quién es qué usuarios que están usando las redes sociales para retuitear y generar seguidores y tener más boom mediático y esas cuentas las están desaparciendo Bueno pues Google no se quiere quedar atrás ya se queda por la noticia Arcadia una mensualidad para tener acceso a juegos 4.99 la mensualidad dólares americanos bueno pues resulta que también Google dijo bueno pues yo también voy a anunciar Google Pass que incluye más de 350 títulos y por una mensualidad también de 4.99 ok o sea directo Facebook anuncia la compra de Control Labs Control Labs es un laboratorio es un laboratorio que diseñó un brazalete un brazalete que lee los impulsos cerebrales y los traduce a un lenguaje de computador ok acuerda que en el 2014 había comprado Virtual VR Studios que era un chipsito que cogía los impulsos cerebrales y los mandaba a formas virtuales entonces sí de hecho lo comentamos así como que Facebook en mi cabeza ahí no me encanta la idea y además tiene Oculus ¿no? Oculus también el brazalete entre 500 y mil millones de dólares va a pagar por la por Control Labs todavía no se ha cerrado pero pues ya Bloomberg lo anuncia que es un hecho hay intenciones es un hecho no han dicho cuánto es la platica pero pues es un hecho 8K resulta que ya se reunió en la industria para llegar a un estándar para que cuando tú veas un anuncio de 8K al menos sepas específicamente de cuál es la resolución y también dentro de la especificación se dice cuál debería de ser la tasa de refresco ok es decir cuántos cuadros por segundo si no saben de qué estamos hablando en Expertos Analytics tenemos un capítulo de pantallas pueden ir a buscar pantallas ahí les vamos a contar por qué no hay un estándar de 8K bien entonces el estándar incluye debe ser una resolución mínima de 7680 por 4320 píxeles debe de poder soportar 24 cuadros por segundo 30 cuadros por segundo y 60 cuadros por segundo debe tener una profundidad de color de 10 bits y el estándar HDCP 2.2 son los mínimos requisitos para ponerle 8K bueno bien el Ministerio de Telecomunicaciones de Colombia lanzó esta semana un proyecto para Barranquilla Cali Medellín y Bogotá donde va a apoyar a 32 startups tiene que estar creada tiene que estar la idea de consumo de software o desarrolladores de aplicaciones o ventas online tiene que ser cualquiera de los tres al igual que habíamos hablado hace 8 días una iniciativa de apps.com y al igual que habíamos hablado 8 días tiene que ser mínimo 2 personas tiene que tener un líder de proyecto un creador y máximo 4 personas entonces hace 8 días habíamos contado que eran 700 ideas de negocio que no estuvieran armadas hoy son 32 ideas de negocio que tengan por lo menos un cliente que lleven por lo menos 2 años funcionando van a apoyarles van a dar dinero apoyo económico así que los que tengan por ahí la idea revisen en el ministerio de telecomunicaciones porque apps.com la iniciativa apps.com están lanzando muchas iniciativas de dinero de apoyo vayan y actualicen básicamente revisen si hay actualizaciones disponibles para su equipo de cómputo porque Microsoft acaba de anunciar un bug de día 0 que afecta a Internet Explorer pero principalmente también afecta al Defender están anunciados como la vulnerabilidad CB 2019 1367 y la 2019 1255 ok vayan denle una revisada a las actualizaciones porque salió esta vulnerabilidad y salió un parche normalmente el primer martes de cada mes hay un set o un conjunto de actualizaciones de seguridad y normalmente vemos una actualización al mes pero en casos como vulnerabilidad del día 0 es una actualización inmediata inicio configuración actualización de seguridad buscar actualizaciones listo y la logramos suscríbanse bueno primero like a este video dos suscríbanse en nuestro canal tres activen la campanita para que reciban notificaciones para cuando lanzamos nuevos videos también síganos en el resto de nuestras redes sociales en facebook en twitter en periscope en instagram en linkedin y obviamente en youtube también bueno chao 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 chao